Acá si ya nos vamos a ensuciar. Si señor. Ya hay bastante barrio. Si. Acá hay un espacio mínimo. Si. Entramos o no entramos. Entramos. Y pero que haces acá si estás apurado en... En salir, quieres salir. Normalmente lo que hacemos es tranquilizarle a la persona. ¿Verdad? Si. O sea que hay lugares más chicos. En esta zona solamente esta parte donde es la parte más digamos chica en esta cabida. O sea se va cerrando. Se va cerrando. Pero igual uno puede caminar tranquilamente ¿verdad? Si. Pero bien. Pero bien. Acá hay espacio más grande. Si acá hay espacio ya. Parece una sala. Bajamos. Ascendemos. Bueno. El nombre en si de esta cabida ¿verdad? Eh. Nace de esa imagen. De una santa ¿verdad? Eh. Es una estalagmita. Y realmente es asombroso. Eh. Esa formación que parece que fue tallado a mano ¿verdad? Si. Pero realmente fue la naturaleza que creo ¿verdad? ¿Verdad? Esta cabida se descubrió en el 2006. 2006 ya por espeleólogos ¿verdad? De la zona de Valle Mi. Vinieron hacia una exploración y encontraban esta cabida. Cuando encontraron esta imagen ¿verdad? Eh. La mayoría decía bueno este es Santo Tomás. Este es Santa Clara. Este es Santo. Tal cosa ¿verdad? Entonces se pusieron de acuerdo ¿verdad? Los espeleólogos. Y que se llame Santa Caverna ¿verdad? Entonces por esa razón es que esta cabida se llama Santa Caverna. La parte es blanquecina donde se ve ahí ¿verdad? Si. Esa parte. Si. Eso por ejemplo cuando se encontró no había. No había. No había. Y ahora se está formando parece que es un brazo. Un brazo. Si. Y bueno y ahí abajo hay otras formaciones que parecen velas ¿verdad? Normalmente también la gente hace mucha alusión a lo que el ojo humano le provee ¿verdad? Si. Porque hay muchas formaciones raras. Allá a la derecha. Si. Y la parte de arriba parece que son rayos. Si enfocamos un poquito arriba. Ahí. Ahí ¿verdad? Que parecen rayos. Claro. Entonces. Por el brillo un poco. Por el brillo ¿verdad? Por el carbonato ¿verdad? Por el casio y todas esas cosas. Por el bicarbonato cárcico en realidad es ¿verdad? Entonces se van formando. La parte de arriba atrás hay muchísimas formaciones de estas lightitas por ejemplo ¿verdad? Si. Entonces todo lo que acá cae ¿verdad? Si. Si se deposita la parte de abajo queda ahí. Queda ahí. O sea que en la parte de conservación estamos buscando para que la gente tenga conciencia en la parte de nuestras esas formaciones y no escribí en las paredes. Claro. Esta podemos decir la gran diferencia y la más interesante de las tres cavernas. Exactamente. Esta es una de las cavidades más hermosas que tenemos dentro del distrito. Aparte de eso vamos a ver dos minerales que no hay en otras cavidades. Si. Y las formaciones raras son excéntricas ¿verdad? Que más adelante les voy a mostrar ¿verdad? O sea que podemos seguir todavía. Vamos. Vamos. Seguimos. Vamos a ir descendiendo ya. Si. Vamos descendiendo. Cada vez más profundo. Si. Vamos a tener cuidado en este punto. Cuidado en este punto. Vamos descendiendo. Ya empezamos ya con las formaciones raras. Si. Ya prácticamente diferente a lo que son estas lightitas de laimita ¿verdad? Esto sería cresta. Nosotros le llamamos crestas estas formaciones y por el hecho de que parecen realmente como la cajita de galla que tiene ¿verdad? Y acá hay unas ondulaciones, predomina el agua por supuesto, este punto y parece que acá hay en forma horizontal y acá un poquito de vertical verá entonces por esas razones que son formaciones raras ya y bueno y acá en este punto tenemos un precipicio en esta parte el agua viene del fondo donde vamos a ir en ese punto viene en esta parte y se deposita acá en este punto ahí se deposita esto cuando se encontró la boca este punto era casi un metro y medio aproximadamente y el agua va arrastrando ahora una de las condiciones para que se forme una cavidad el que hace y deshace era el agua era el agua mete materia orgánica arena y saca también esto ya sale ya como una surgencia o sea que sale va arrastrando todo en el camino y va llevando todo y se va formando ya galerías esto sale en un punto donde se va chica no sale era cerca de una la cantera